Subvenia, presidenta, he decidido presentar cinco reservas, en dos propongo modificar el artículo 22 del decreto. Primero, que exista una relación directa entre el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el anexo 13, a fin de establecer coherencia entre planeación y presupuestación en materia de igualdad. Segundo, establecer una coordinación entre las dependencias y entidades de educación, salud, empleo y seguridad social que hoy están desarticuladas para atender a la población que requiere cuidados. La encuesta del Inegi publicada hace unos días señala que 58 millones requieren cuidados en México. Este trabajo lo realizan mujeres, causándoles un gran desgaste y pobreza de tiempo. Para que un estado de bienestar cuidador garantice derechos de personas cuidadoras y de quienes necesitan cuidados, se puede empezar con la coordinación entre dependencias y entidades señaladas. Tercer reserva, propongo incrementar 100 millones al Programa para el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos. Cuatro, dos de los principales obstáculos para que las mujeres gocen de igualdad son la pobreza y la violencia. Por eso, la Cuarta Reserva, para aumentar en 100 millones, ha programas para atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Once en promedio diario son víctimas de feminicidio. Por eso, urgen recursos para las instancias de las mujeres en las entidades federativas y para refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, porque esa violencia no cede. La Redim señala que cada cinco días hay un feminicidio de niñas y adolescentes. Cinco, hay un cáncer que se puede erradicar con una vacuna, sólo con una vacuna, el cérvico uterino, producido por el virus de papiloma humano. En mi Quinta Reserva pido destinar 500 millones para vacunar a nuestras niñas y garantizarles larga vida, así como recursos para prevención y atención de cáncer cérvico uterino. En total, con estas reservas, mil cuatrocientos millones que representa el cinco por ciento del presupuesto para apoyo administrativo de la CFE, una ínfima reasignación presupuestal que no afecta el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, pero beneficiaría a nuestras niñas, niños y adolescentes, se cuidaría la salud de las mujeres y se les protegería y garantizaría una vida libre de violencia. Es cuanto, compañeras y compañeros, espero que en esto podamos construir un gran acuerdo porque es en beneficio de nuestro país, del tejido social y de la vida de mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, diputada.